3, 2, 1 Bienvenidos a un nuevo video en el que les vamos a informar sobre cómo van a poder obtener los últimos son déjame ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 paquetes que nos hicieron favor de enviarnos los amigos de Indalum con artículos promocionales de su empresa estos va a ir así un paquete todos los paquetes van a llevar sus tres catálogos un juego de lápices uno de ellos va a llevar un termo como el de la vez pasada ese es uno luego vamos a tener dos que van a llevar agenda y cuatro van a llevar muestrario este muestrario maravilloso maravilloso con todos los tonos que maneja todos los acabados que aparte cuando tú lo guardas se convierte en un maletíncito totalmente compacto totalmente portable para que tú puedas mostrar a tus clientes la calidad de aluminio y de acabados que ofreces si entonces tenemos que son cuatro muestrarios dos agendas un termo son siete paquetes cada paquete llevará sus respectivos tres catálogos su juego de lápices y se me olvidaba un backpack una mochilita para pues hasta para que cargue estos catálogos verdad bien el las bases preguntan mucho para las bases y luego se me hacen bolas bien estas van a ser muy sencillas para que puedan participar en el sorteo primero que nada tienen que estar dispuestos a pagar su envío si porque luego ya ganaron y me cuesta trabajito convencerlos de que paguen su envío no eso no es negociable verdad Indalum ya pagó el envío para que nos llegara a nosotros y yo pues no no puedo pagar envíos a todos lados ok bien esa es la primera la segunda que nos hagan favor de tienen que estar inscritos al canal por supuesto la fabriquemos paso a paso bien después voy a poner este video en donde lo ponemos en mi perfil ok va a estar en los grupos y como siempre en todos lados pero les voy a pedir que me hagan el favor de compartirlo desde mi perfil porque porque ahí me va a aparecer a mi la lista de quienes han compartido el video ok una vez que tengamos la lista de quienes lo compartieron vamos a sacar de ahí los nombres para realizar el sorteo pues vámonos rápido que sea mañana mismo mañana a las 7 mañana a las 7 de la noche hacemos una transmisión en vivo para realizar el sorteo así que damos nos vemos mañana a las 7 de la noche en vivo para realizar la transmisión del sorteo de la noche de la noche